Hermano de Petro protagonizó el nuevo escándalo para defender a su esposo. Otro caso de que usted no sabe que soy yo. Mette Levi-Better, cuñada del mandatario insatisfecha con el procedimiento de Cegas, protagonizó una airada queja en el establecimiento, en la que intervino hasta Juan Fernando Petro. Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el motivo es una controversia desatada en un reconocido centro de estética en Chía, donde su esposa, Bette Levi-Better, se sometió a un procedimiento de Cegas que no cumplió con sus expectativas. Un audio revelado por W Radio evidencia Juan Fernando Petro utilizando su cercanía con el poder presidencial para reclamar al establecimiento al generar un nuevo episodio de Usted no sabe quién soy yo, eso ya, polémica trayectoria. De acuerdo con el medio citado, el incidente ocurrió cuando Bette Levi acudió a un centro de estética para realizarse un procedimiento de Cegas. El lugar parte de una cadena con varias franquicias en Bogotá, fue el escenario donde se origina el conflicto. Según fuentes del establecimiento, la esposa de Juan Fernando Petro fue informada detalladamente sobre los riesgos y resultados del procedimiento antes de firmar un consentimiento. Durante el proceso que no implicaba sedación, la cuñada del jefe de estado permaneció consciente y observó cada paso del procedimiento al que accedió voluntariamente. Sin embargo, tras finalizar el diseño de Cegas y pagar más de 500 mil pesos, Bette regresó al establecimiento visiblemente molesto. De acuerdo con el relato de los dueños del local y que tuvo acceso al medio citado, la esposa del hermano el presidente expresó su insatisfacción de manera irada, afirmando que las Cegas no quedaron como ella deseaba, protagonizando la famosa frase, usted no sabe, que soy yo. En un mensaje de voz enviada por la propia Bette, se escucha, es que no importan las fotos, lo que importa es que el cliente se sienta feliz con su procedimiento. Si usted se va a fijar en las fotos, las fotos no hablan. Quien habla soy yo. Soy yo que se debe sentir muy bien con el proceso que lo había realizado. Y no estoy pagando tres pesos por un proceso que yo quería y vi desde el principio. Le dije a ella como quería que quedara. El incidente escaló cuando Juan Fernando Petro, en un audio enviado al mismo centro de estética, expresó su inconformidad con el servicio recibido por su esposa. Hoy estuvo una cliente que se llama Bette Leviter arregnándose en las Cegas allá. Ella advirtió desde el comienzo que quería un arreglo de Cegas en particular. Pero ustedes hicieron un trabajo completamente diferente y un mal trabajo con respecto a lo que ella realmente quería, manifestó Petro. Añadió, por lo tanto yo voy a poner una queja al lugar. Yo soy Juan Fernando Petro, esposo de Bette Leviter y hermano del presidente de la república. Esto sonará muy pretencioso, pero no es posible que ustedes hagan un trabajo tan mal hecho, que el cliente no quede satisfecho. Desde un comienzo, advertió que por ahí no era y aún hicieron el trabajo que no se quería hacer. Este nuevo episodio provocó controversia no solo por el reclamo en sí, sino por el hecho de que Juan Fernando Petro utilice su parentesco con el presidente para hacer presión sobre un asunto personal. Aunque cualquier ciudadano tiene el derecho de expresar su insatisfacción con un servicio recibido, la utilización del nombre del presidente Gustavo Petro por parte de su hermano levantó cuestionamientos sobre el límite entre la vida privada y el aprovechamiento de influencias políticas. Este incidente se sumó a una serie de controversias que rodearon a Juan Fernando Petro desde que su hermano asumió la presidencia. Cabe recordar que a pesar de no tener ningún cargo público y funciones oficiales, Juan Fernando Petro fue beneficiario de un pasaporte diplomático, documento que le fue expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 13 de octubre de 2022. Dos meses después de la posesión de Gustavo Petro como presidente. Este pasaporte que tiene vigencia hasta el 15 de enero de 2025 es el mismo que utilizan altos funcionarios del estado, permitiéndole pasar varios controles de seguridad sin que sus pertenencias sean revisadas, de acuerdo con varios medios de comunicación. El uso del pasaporte diplomático ha sido motivo de críticas, especialmente porque Juan Fernando Petro ha sido vinculado a varias controversias legales, incluida su supuesta participación en reuniones con narcotraficantes en proceso de extradición a Estados Unidos, lo que se ha denominado el Pacto de la Picota. Este asunto es actualmente objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.